Esa es como una historia alterna Ok, supongo que esa es mi manera de saber que estoy progresando ¡Daya la máquina! ¿Por dónde es que tengo que ir? Para acá, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en esta área nunca aparece el monstruo Entonces, creo que tengo que unirlos todos, ¿verdad? Productos químicos que se deben preparar con el aparato adecuado ¿Con esto? ¿No? Productos químicos... No me digas que tengo que volver ahí abajo ¿Cuál es el aparato adecuado? No recuerdo eso Laboratorio ¿Dónde hay un laboratorio? Allá Ok, supongo que tengo que ir para el laboratorio Y me va a doler ¿No? Ok Espero no estar dando vueltas en círculos Ok, vamos rápido entonces Por aquí tiene que haber algo Hola ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tengo una... Es aquí Es aquí Es aquí Uy, sí Creo que es aquí Ok Ah... Deja de temblar, juego A ver Sí, lo estoy poniendo donde es Oh, shit Creo que estoy escuchando algo Hagamos esto rápido Ah... Ok Eso significa que estoy haciendo algo bien Falta uno Es necesario encender primero Los quemadores ¿Cómo? Así Ok Entonces Mantén el... Ajá, ok Whatever Así Y así Tiene que haber un recipiente debajo Fuck Esto se me olvidó Ningún objeto What? No se puede utilizar este artículo ¿Qué? ¿Cómo que no? En el que utilizar... What? 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 No es eso Estoy casi segura que es eso Frasco de química Frasco para contener mezclas de todo tipo Vamos Ah Ah Este juego no tiene sentido Ay, ok Otra vez, vamos No, ahí tengo que prender esto primero Ok Ok Sí 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 Supongo que ahora me puedo ir tranquilamente Y nadie me va a matar ¿Verdad? Oh shit Se cayó Oh shit Eso fue lo que pasó Como mierda vuelvo Disculpen la palabra Las escaleras se han desplomado Busca una manera de volver arriba Ok Vamos a prender esto aquí Y... Y si salto aquí Y después salto allá Voy a traer... Esto Uy Pero se abrió esa área Esa área no... Esa área no estaba cerrada Quédate ahí, quédate ahí Ajá Ajá No sé si se supone que tenía que hacer esto Pero ya lo hice Chao No sé si se supone que tenía que explorar más Y buscar otra cosa Ok Chao 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 Voy a hacer una química Vengo a hacer química Aquí A ver Sí Ahora creo que viene la parte más difícil del juego Aquí vamos Ok Se me están acabando los jesqueros Necesito más Además de que... No sé si No sé si No sé si Y hay una buena razón Para eso Pero puedes Lightar la luz ahora Si te deseas ¿Qué es la razón? La 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 ¿Qué es la razón? Cuidado Cuidado que no se acercie ¿Qué es la razón? ¿Por qué es tan acercie? Cuidado Cuidado Es importante Que sigas Y asegúrate No se acercie No se acercie ¿Será que el monstruo Ya estaba Para ese entonces? Ok Se me están acabando los jesqueros No me gusta eso No me gusta para nada Así que voy a ir a oscuras Por ahora Por ahora voy a ir a oscuras ¿Qué está pasando? Vi algo Ten cuidado Cuando haya enemigos cerca Si te agachas En la oscuridad Será más difícil Que te encuentren Aunque hay alguien Ok Bye Sigamos por acá Hay algo bueno Por acá Algún Chesquero Porfa Blocks Ok Voy a prender Esta luz Para calmarme un poco Y después me escondo Por acá Ok Ok ¿Qué hago? Creo que aquí no hay nada para mí O sea En esta habitación ¿Verdad? No hay nada para mí No hay nada para mí No hay nada para mí Creo que debería estar a salvo aquí Porque él cogió para allá, ¿verdad? ¿Quién? ¡Sí! ¡Aceite! Pero no quiero aceite, quiero jesqueros Como ese que está ahí arriba Dame Dame, dame Dame Ok Yo sé que debería usar más la lámpara Pero por alguna razón Es como cuando tienes pociones en un juego Y quieres salvarlas Para cuando venga algo de verdad De verdad serio Quizás eso es lo que debería hacer con los jesqueros En vez de De la lámpara Porque creo que ahorita mismo tengo más aceite Vamos a ver cómo estoy de aceite Estoy bien Creo que tengo que usar la lámpara Pero es que también me ayuda a saber por dónde he estado Por ejemplo, esa luz está prendida Ya sé que estuve ahí Ya sé que vine por aquí Y no hay más nada Así que me voy Ok Ahora sí viene la vaina Laudano Ok Ah, parate 22 de junio de junio de 1839 It's been more than a month Lay the broken stone ore Wrapped in cloth I tried to assemble it But couldn't The pieces wouldn't fit together As if they weren't from the same object Could I have imagined it all? Was there ever a complete war? Sí, sí había Ahora denme Denme un jesquero Yo sé que tiene que haber algo por aquí ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿No? Estoy decepcionada, juego Ok Vamos, agachaditos No, no tengas tanto miedo Tranquilo No pasa nada Todavía no pasa nada Mira esa botella ¿Por qué no se quedan quietas? Vamos por aquí pues La puerta que lleva a la habitación De la parte de atrás está bloqueada Busca otra manera de entrar Ok No sé No creo que quiera ir para allá ahora Uh, voy a entrar por aquí Sí Sí El monstruo no debería El monstruo no debería estar aquí Porque es difícil entrar por ahí ¿Verdad? 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 ¿Luz? ¿Verdad? Cálmame, Luz Yo sé que tú puedes calmarme Mientras Busquemos Yesqueros Mi item favorito En todo el juego Vamos, cálmate Me tengo que quedar quieta Para que se calme Cálmate, hombre Por Dios ¿No? Mira la luz Mira, qué reconfortante ¿Ya? Ok, creo que no se va a calmar Daniel, Daniel, Daniel Qué bien Farol que nunca uso Uh, what the fuck Ah, eso Oops Hmm 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 Uh Quizás debería quitarte de aquí Por si en algún momento Tengo que salir corriendo O quizás debería dejarte ahí Porque ¿Y qué pasa si el monstruo Quiere entrar por ahí? Bueno, ok Antes de todo eso Yesquero Man, Daniel No hay algo que yo pueda tomar Para calmarte Un brebaje médico Para mejorar la salud Y curar las heridas Y esto Farol Encendido Hmm Creo que ¿Cómo es que se usa? Todo está bien Y la cordura sigue igual Comunios Pensé que había algo Para recobrar la cordura Sí Sí Sí, mis mejores amigos Ok Ten Daniel Por Dios ¿Cuándo te vas a calmar? ¿Esto se abre? No Ok Creo que tengo que ir Para allá abajo No me va a gustar Creo que allá abajo Es el área del agua Está atascada Algo Está atascando La polea La cuerda No abrirá La trampilla Deberá algo Construye la polea Séñame Esto No Ah Ya lo vi Ok Necesito algo Para pararme encima No puedo agarrar eso Esto pues Bien Ok 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 ¿Ya? ¿Lo abrí? Sí ¿Por qué no? Tengo que ir agachadita Algo Algo Me dice Ah Verdad A mí se me olvida Que en este juego Hay dos monstruos ¿Qué pasa juego? ¿Qué pasa? ¿Por qué te me pones así? Vas a hacer que Daniel Se estrese Ok ¿Qué voy a encontrar Aquí abajo? Archivos del sótano Ni siquiera he terminado De revisar arriba Me gusta Me gusta que aquí Está todo bien iluminadito Gracias juego ¿What? ¡Fuck! ¡Agua! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Ya estoy encima de la cajeta No me puedes hacer nada ¡Ugh! ¡Demonios! Sabía que venía esta parte Era demasiado bueno para ser cierto ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te recuerdas cómo usar una arma? ¡Sí! Ok I want to kiss her Kiss Kiss You won't forget that Is that Brot Willis? Wait, wait I'm still going I'm still going No me puedes ver Pim I'm still going I'm still going